Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a Inmobiliario con Bea. Yo soy Beatriz Leal, asesora inmobiliaria, y queremos ayudarles a despejar sus dudas en lo referente en esta ocasión a fraudes inmobiliarios. Me acompaña Adrián Galindo, director inmobiliario, y Emilio Cárdenas, notario público titular número 3. Ya entramos directo al tema. Adrián, platicanos, ¿qué es un fraude inmobiliario? Un fraude inmobiliario es cuando alguien vende una propiedad donde no es él el propietario, o bien que quieren comercializar una propiedad donde no son dueños. ¿Legítimos dueños? ¿Legítimos dueños? Ese es el tema fundamental de un fraude inmobiliario. Ok. Hay diferentes tipos de fraudes, cuando estás comprando, el que te está vendiendo, etc. Yo creo que aquí Emilio, notario, nos puede ahondar más en los diferentes tipos de fraudes que se pueden presentar. Muchas gracias, Adrián. Es un placer estar con ustedes y creo que es interesante este tema, es algo que sufrimos día con día. Es un tema que nadie estamos exentos porque todos de alguna manera tenemos participación con algún notario o con algún tema relacionado con inmuebles. Ahorita que estaba comentando, Adrián, sobre cuáles son las características, pues definitivamente hablamos de un delito. Cuando hablamos de un fraude es un delito propiamente que está tipificado en la ley y que tiene que ver en este caso con un inmueble. Cuando hablamos de inmueble es a diferencia de los muebles, cualquier cosa que es movible o que se puede mover, estamos hablando de alguna casa, de alguna nave industrial, de cualquier cosa que sea una edificación, digámoslo así. Entonces, sucede en muchas ocasiones, lamentablemente, por la idiosincrasia que tenemos en México, por los propios problemas sociales que mucha gente está buscando, cómo delinquir en este sentido. Además, porque hablamos de cuantía importante, si hablamos de un inmueble, por supuesto. Entonces, por ejemplo, nosotros somos testigo como notario en todos nuestros meses de varias operaciones inmobiliarias y por las que hay que tener mucho cuidado en este sentido. Nosotros vemos que la mayoría de los problemas vienen con una suplantación de identidad, que ahorita Adrián sin duda nos va a ahondar en eso, pero se trata de que alguien se ostenta como una persona que no es. Y como bien decía ahorita Adrián, también puede ser que una persona sí se ostente por quien es, pero que no tenga los derechos de propiedad de esa cosa. Para no monopolizar el tema, voy dando la palabra a ustedes. Sí, me decías, antes, ahorita platicábamos que hay suplantación, hay aquellos que tienen papelería apócrifa y hablabas también de otro tipo. Sí, digo, normalmente vemos, por ejemplo, que hay aviadores, los que nuestros padres u otras generaciones le llaman aviadores, que son personas que llegan a un lugar, por ejemplo, un bien mostrenco, a un terreno, y están ahí y se fincan, ¿verdad? Y nadie los saca de ahí durante cinco o diez años, según dice la ley, que es con o sin violencia, y entonces adquieren ciertos derechos, porque la ley presume que el dueño o la dueña de ese inmueble, pues, no lo está cuidando. Estoy poniendo en palabras así muy, muy consuetudinarias, y que la persona que ha estado ahí detentando o teniendo la cosa como si fuera dueño, pagando, digamos, el predial o algún acto que suponga la posesión y detentar como dueño, entonces, pasando este tiempo puede hacer un juicio especial, que se llama de prescripción adquisitiva, y quedarse con esa cosa. Entonces, definitivamente estamos hablando de algo incorrecto, de un delito, por supuesto, pero que hay una coyuntura, una lagunita por ahí en la ley, que permite a la gente a veces hacerse de bienes que no son los dueños, ¿verdad? Y por ejemplo, Adrián, para evitar caer en este tipo de delitos, o para tener una, antes de comprar un bien inmueble, las inmobiliarias, ¿qué papelería piden? ¿Cómo podemos nosotros, al acercarnos a una inmobiliaria, saber que la propiedad que están ofreciendo es legalmente vendible? Nosotros como asesores tocamos mucho base y nos apoyamos mucho con los notarios. Es el momento en que nosotros captamos una propiedad para comercialización, lo que le pedimos es el título de propiedad. Obviamente el título de propiedad es la escritura, que comúnmente conocemos como escritura, y ahí viene quién es el dueño, quién es el titular de ese documento y pedimos los documentos oficiales, identificaciones oficiales de esa misma persona. Al momento que llegamos a una operación de compra-venta, esos son los antecedentes que nosotros necesitamos para poder celebrar una operación de compra-venta. Si no tenemos eso, no es recomendable promocionar algo porque estás vendiendo algo que no sabes de quién es. Entonces, siempre es el título de propiedad de escritura y las identificaciones oficiales de los que vienen en la escritura que se menciona. ¿Y el predial? Sí, también el predial es uno de los requisitos que se tiene que tener cubiertos a la fecha para que pueda algo transmitirse. Pero volviendo un poquito al tema, sobre todo de seguridad, bien interesante, porque vemos en el largot de los asesores inmobiliarios y de notarios, que estamos inmiscuidos en este ecosistema, que muchas veces los clientes dicen ¡Ay, es que mira, esa persona me pide menos cosas! Ese notario me pide nada más una identificación. O, en fin, buscamos a veces la comodidad y aquí es donde puede salir muy cara esa comodidad o que nos pidan menos requisitos. Creo que hoy en día tenemos también un aparato de parte del gobierno que cada vez pide más cosas, por ejemplo, a los notarios, que cada vez está, por ejemplo, la UIF, ¿verdad?, buscando algún fraude también relacionado con los impuestos, porque obviamente también están relacionados la parte impositiva, ¿verdad? Cada vez que vamos a vender algo, la persona que vende debe pagar el impuesto sobre la renta, así como la persona que compra el ISAI y otros derechos de registro, etc. Entonces, creemos que además de lo que dice ahorita Adrián, bien dicho, se tiene que ver de quién es la cosa y que la cosa esté libre de gravamen, por ejemplo. A lo mejor alguien tiene algún embargo por ahí, o a lo mejor esa cosa ya la persona ya no vive, por ejemplo, y son los hijos que lo están moviendo, pero esto supone que tengamos que hacer una sucesión testamentaria o intestamentaria. Entonces, no porque alguien traiga una escritura, creo que debemos de partir de ahí, no porque alguien tenga una escritura, significa que es dueño, que la casa o la cosa está libre de gravamen o no tiene broncas, digamos, y además, aunque pudiera coincidir que está libre de gravamen y que pertenece a esa persona, tenemos que verificar que en registro, en el Instituto Registral y Catastral, estén los mismos asientos que verifiquen todo esto. Esa es la diferencia que tenemos entre México y otros países, como Estados Unidos o Inglaterra, que se manejan diferente. No hay un registro donde se puede revisar esto, por supuesto. Adrián, y en tu experiencia de años en la venta y la comercialización de inmuebles, ¿has visto que este tipo de delitos va en aumento o cada vez menos? Por lo general, este tipo de delitos se presentan en terrenos, cosas, propiedades que no están habitadas y que están de cierta forma abandonadas. Por lo general, terrenos rústicos donde la gente va poco, donde lo que decía ahorita Emilio, van y se asientan personas ahí y se ostentan como propietarios y dejan que corra el tiempo hasta poder exigir que ellos son los dueños, terrenos o terrenos donde la gente anda buscando delinquir y anda buscando dónde no van, en qué partes no van. Una casa olvidada porque quedó entestada, los hijos no viven aquí y van y buscan información y de cierta forma agarran algo de información y empiezan a hacer trámites para poder tener ese fraude. Y el otro tipo de fraudes es, últimamente, que se puede presentar en la zona metropolitana, en las zonas donde quieren hacer un desarrollo y donde pretenden hacer un desarrollo, pero aún no tienen la plena posesión del inmueble donde quieren desarrollar. Entonces, piden anticipos para vender una cosa futura en donde no son legítimos dueños de esa propiedad o es la intención comprar una propiedad y ya están pidiendo anticipos. Esa es otra de las formas en las que se puede dar un fraude de tipo inmobiliario. Y, por ejemplo, abogado, si yo estoy interesada, me acerco con una inmobiliaria o quiero vender la propiedad o quiero preguntar acerca de una propiedad, ¿es con ustedes como notarios y ustedes hacen ese tipo de trámites o directamente van a los registros, al registro del Estado? ¿Cómo se manejaría? Para yo, interesada en comprar una propiedad, ya ahí se trata con la inmobiliaria, pero como quiera, quiero verificar que esta propiedad sea vendida. Claro, por supuesto. Yo creo que estamos hablando de un ecosistema. Definitivamente, asesores inmobiliarios, inmobiliarias, registro y catastro, por supuesto, municipio, ¿verdad? Y el propio notario, yo creo que serían las personas bases de este ecosistema donde el cliente tiene que indagar o ver esto, ¿no? Definitivamente, hemos visto que hasta en algunas inmobiliarias suceden problemas que no estaban contemplados. O bien, que no se nos olvide también mencionar que ha habido también muchos problemas de corrupción en gobierno o de que se hacen mal las cosas, negligencias, que también derivan en un fraude, muchas veces con dolo, ¿verdad? También esto. Y todo esto tiene que ver un poco con la tecnología. Entonces, nada más atendiendo un poquito a la pregunta, creo yo que tenemos que tener una selección muy hábil de las personas que nos están ayudando a asesorarnos desde el punto de vista inmobiliario, que es muy, muy importante y cada vez se sofistica más. Un notario también de confianza. Necesitamos un notario así como un doctor, ¿verdad? Un médico que nos atiende también para nuestro patrimonio. Son muy lamentables estos fraudes que suceden, como alguien lo han despojado de algo que era lo único que tenía o de cantidades de su patrimonio propiamente, ¿verdad? Entonces, es bien importante que se acuda a un notario de verdadera confianza, ¿verdad? Así como vamos con el médico de confianza en quien estamos depositando un tema médico así, es un tema patrimonial, como lo dice Adrián, y que además esté preparado. Y con esto me refiero a la cuestión tecnológica. Por ejemplo, estuvimos pugnando, les platico yo en una de mis tesis, estuve diciendo que necesitábamos tener una correlación biométrica, ya sea de la huella, ahora ya para todos esto es muy natural, pero en el 1998 no, de decir que la persona que es, que se ostenta como tal, debe ser, porque de ahí viene la mayor parte de los fraudes. Porque credenciales apócrifas te las venden en 300 pesos, ¿verdad? En muchas partes, en México y ya ahora acá también. De hecho, se han descubierto redes de maleantes donde hay edificios completos de gente haciendo cosas, pero unas artesanías, ¿verdad? Y entonces hay un chorro de gente que tiene credenciales que no corresponden a su verdadera identidad y con eso hacen un desbarajuste. A veces, por ejemplo, tienen gente metida en algunos de los registros y entonces van y ven, ah, mira, esta persona hace mucho que no le mueve aquí, porque también se ven los movimientos que están sucediendo, ¿verdad? Y entonces dicen, esto como decía ahorita Adrián, alguien no lo usa, no lo atiende mucho, vamos a venderlo. Entonces yo me ostento como tal persona y vamos y agarramos un notario ahí que no esté muy a las vivas y le sacamos con un poder, por ejemplo, o con la credencial apócrifa y hacemos todo este reino. Entonces, muy importante. El notario podría recibir todo eso y decir, yo te lo reviso, porque en principio es la persona que está encargada de ir con la autoridad y ver qué es lo que está, si es cierto lo que dice la escritura, si está bien la escritura, si están bien las personas, si no ha habido cambios en ese sentido. Entonces creo que es un poquito contestar la pregunta. Es el ecosistema, pero definitivamente todo va al final a revisarse en las autoridades. Y Adrián, por ejemplo, en casas habitación dices que no es tan común. No es tan común una casa habitación, pero sí he escuchado, no me ha tocado directamente, de casas que están abandonadas, en donde la gente está buscando dónde sacar provecho y van y se asoman y toman recibos viejos de servicios, o estados de cuentas, etcétera. Entonces ya saben de quién es. Entonces buscan, por ciertas maneras, conseguir identidades, suplantar identidades, credenciales, pagar, etcétera, para comenzar a hacer un fraude con esa propiedad que está abandonada. O sea, sí se presenta en casas, pero es más común que una casa el vecino sepa de quién era, de quién vivió, por la forma en la que vivimos en México, que conocemos a los vecinos, que en un rancho que no tienes a nadie en 5 kilómetros a la redonda. Sí se da, no es tan común, pero sí se puede dar de propiedades que están completamente abandonadas. Licenciado. Ahí sí se puede decir lo que decías ahorita en cuestión de las herencias. O sea, también se da cuando no hay un testamento y los hijos quieren vender y no se ponen de acuerdo entre ellos y lo vende uno y los otros quedan fuera, pues también entra como un fraude. Definitivo, claro. Se tiene que llevar ahí todo un proceso y cuando son ellos copropietarios nada más, pero unos a veces toman ventaja de eso y si ahí encuentran un notario descuidado, pues a veces sucede lo que tú específicamente dices. A lo mejor no pasa toda la escritura, pero sí ya pidieron una cantidad importante de anticipo. Ok, y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa si ya me di cuenta? Si yo ya solté, yo confié y di un enganche o algo, ¿qué hay, cuál es el procedimiento cuando ya me sucedió? ¿Ya caí? Bueno, es casuístico definitivo, pero tenemos que ver dónde está el problema para empezar. En principio, vuelvo al ecosistema, porque estamos hablando multifactorial. Si yo hablé con, a lo mejor, un asesor inmobiliario de dudosa procedencia, me refiero que ya se le han visto algunas, ahí que está confabulado por uno o por otro, a veces están con la persona que hace el fraude, lo hemos visto, así como hay maravillosos y muy doctos y muy correctos asesores inmobiliarios, como en todo, también tenemos el otro lado de la moneda, igual que notarios, igual que abogados, etc. Entonces, lo que habría que ver, por ejemplo, es en qué lugar va y qué es lo que se tiene firmado. Lo importante aquí es, pues, hacer como si ya estuviéramos en la escritura, digamos, pedir todo lo que se tiene que pedir, pasarlo por luz negra, hacer la revisión. Muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta o confiamos ciegamente, pero hay ahorita mucha tecnología para identificar esto. Sigue habiendo sus lagunas, pero, por ejemplo, ya algunos notarios contamos con un lector biométrico que está conectado a la base de datos del INE. Entonces, si tú pones tu huella, te va a leer y va a decirte, esta persona es Beatriz y sí corresponde. ¿Lo explico? De otra manera, pues, tendríamos que confiar y si tú traes una, como decíamos, es una artesanía bien bonita del INE, con eso pasa, ¿no? Y con eso ya se dio. Entonces, también la firma del contrato, tiene que ser un contrato muy bien hecho, el privado o la promesa de compra-venta en el caso del contrato preliminar, para que esté bloqueando ciertos aspectos. Si nada más es una servilleta y pones que mi compadre, que le quiero mucho y que su palabra es como un roble, pues, no va a protegernos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues, revisar qué es lo que se hizo bien para de ahí tomarlo, que definitivamente va a derivar o en un método alterno de arreglar, ¿no? O bien en un litigio con un abogado definitivamente, porque nadie va a decir, ah, sí te robé y ahí te regreso tu dinero. Eso no va a suceder, sabrá que pelearlo, pero hay que ver cuántos elementos y cuántas personas estuvieron inmiscuidas en eso. Por eso son corresponsables tanto los asesores como los notarios, como los abogados, todas las personas involucradas tienen un grado de responsabilidad. Ok. Y, Adrián, los asesores que se certifican o que están más interesados en que el negocio inmobiliario prospere de una buena forma, ¿cómo son sus capacitaciones o cómo es que ellos saben qué papelería o cómo ir identificando papelería que esté de forma correcta? Desgraciadamente, el sector inmobiliario es un sector que está desprotegido en la cuestión de legal. O sea, como asesores, cualquier persona puede ser asesor y se ostenta como asesor, inclusive nada más para conseguir o venderle una propiedad al vecino, a su tío, a su pariente, etc. Desde hace algunos años se está queriendo poner una licencia inmobiliaria como en Estados Unidos en donde es una licencia que te certifica o te avala para poder hacer una operación de compra-venta. Lo que hacemos nosotros es, las personas que entran a la inmobiliaria pasan por una certificación, o sea, se toma un periodo de experiencia y luego se manda una certificación en donde ya se le, se le hace un examen, se presenta, se asiste a ciertas horas de teoría y los hace un examen y los hace casos prácticos para que vean el paso uno, paso dos, paso tres, qué es lo que se necesita y eso es la base de nosotros, o sea, tener esa certificación nos ha ayudado a darle seguridad a los clientes tanto al que compra como al que vende. Nosotros como asesores tratamos con los dos clientes, ¿verdad? El que compra y el que vende y el que compra pues quieres tener la seguridad de que está comprando algo que sí está legalmente para venderse y el que vende pues que está haciendo las cosas bien para poder vender y recibir un ingreso y otra de las cosas que se toman mucho en cuenta que también las personas que no tienen experiencia o que entran a ser brokers nomás porque decidieron de un día para otro es el tema de los impuestos y el tema de los impuestos es un tema en donde se caen muchas operaciones porque no sabe el que está vendiendo cuánto va a pagar y es un tema pues yo creo que es otro tema de la parte de los fraudes para otro capítulo el tema de los impuestos que sí es algo considerable pero también la certificación de los asesores que nosotros tenemos en inmobiliaria se ve el tema de los impuestos y obviamente el recaudar toda la papelería como lo decía Emilio nos apoyamos mucho con las notarías y es un checklist de todos los documentos que necesitamos para poder promocionar la propiedad puede haber omitir ahí alguno que otro a lo mejor un recibo una cosa así pero en la mayoría lo que más necesitamos la escritura las identificaciones y el predial el predial y la escritura van muy de la mano con el nombre de quien es el titular de la propiedad así es padrísimo si me permites ahondar un poquito en eso que creo que está muy bien dicho también hay que ver por ejemplo en el informativo catastral que es algo que se pide a partir del predial teniendo el expediente catastral el notario debe revisar también que tengamos los metros que se supone que deben de ser si hay alguna diferencia hacer lo propio como un trámite administrativo se tiene que revisar por ejemplo ojo siempre con los temas de poderes los poderes de dominio los poderes de dominio no deben de venir en una carta poder así muy privadita ni ratificada deben de venir en una escritura pública porque ahí es donde nosotros hemos visto en su plantación de identidad así como en poderes que son apócrifos es donde vemos los problemas más graves cuando menos en las notarías de cómo se está moviendo el fraude dentro del tema inmobiliario entonces cosas que hemos hecho nosotros por ejemplo es pedir dos identificaciones con fotografía vigente no nada más una porque así va a ser mucho más difícil que se pueda evaluar y además varias de ellas son verificables el caso del INE o el caso del pasaporte se puede saber cuando menos si existe si está vigente no a lo mejor el tener la correlación absoluta o un cotejo pero he perdido eso y por ejemplo nosotros en mi oficina en la notaría 3 lo que hicimos en el año 2000 tu servidor hice un sistema que utilizaba ya la huella dactilar y esa huella dactilar sacaba y encriptaba la información de la persona y luego lo mandaba a los datos generales entonces decía Beatriz Leal años tal abogada etcétera etcétera y con clave de identificación dactilar número tal bueno les platico que tuvimos como unos 3 años sin problema y como 4 personas que cuando les dijimos que tenían que poner el el la huella corrieron entonces habrían sido un problema porque había algo apócrifo porque eran personas que estaban suplantando identidad así como se escucha entonces creo que si está muy claro que debemos de ahondar en eso que debemos de invitar a la tecnología que el gobierno ahorita se tiene que poner las pilas en ese sentido porque a la fecha no tenemos ni siquiera digitalizado por ejemplo todos los asientos del registro público pese a que ya lleva ya van varias gestiones o administraciones en las que se ha intentado es algo titánico pero creo que es básico de hecho entiendo que ahorita se está tratando ese tema y nos va a caer muy bien tanto a los asesores inmobiliarios o inmobiliarias como a los notarios y más a los clientes que vamos a estar mucho más tranquilos van a ser mucho más fácil hacer las cosas más rápidas y más seguras que es lo más importante ok ya se va a acabar el tiempo pero no quiero dejar de preguntar y en renta de propiedades también ocurre este tipo de fraudes es común que alguien quiera rentar o no sé propiedades que no son de ellos sí también también se da sí también se da sí se da de que no es tanto el daño monetario económico si una propiedad está abandonada y alguien se ostenta como el propietario y la renta recibe pues va así es un proceso largo legal pero sí también se da también hay que poner atención sí también hay que poner atención en eso a ver de quién es de quién es la propiedad saber que el predial está en nombre de una persona y que es quien está firmando el contrato como arrendador sí también se da y ya para finalizar antes que se me pase un tema importante en la cuestión de fraudes y de lo que viene a colación los propietarios o sea los fraudes también se han dado y ahorita está muy de moda cuando casados y divorciados claro o sea cuando la casa es de de un matrimonio que están casados por bienes mancomunados y la vende el señor o la señora una vez que están divorciados y los notarios siempre piden el acta de matrimonio o el acta de divorcio a la hora de hacer una operación de compraventa entonces ahí también se ha dado de que pues no dice nada de que no se han divorciado y firman qué buen punto acabas de decir qué buen punto ¿sabes por qué? porque los notarios antes no ponían casado o soltero por divorcio o se tiene que poner eso muy claramente porque antes nada más ponía uno o el otro o los dos y no se sabe nada más dice casado pues bajo qué régimen ahí está un grave problema y está es algo muy muy interesante digo hay tantas cosas que platicar sobre esto que es lo importante entonces nada más decirle a la gente que nos está escuchando que hay que poner mucha atención en lo que estamos haciendo no porque veamos inclusive parar las antenas cuando veamos que es oye es que está baratísimo bueno si está baratísimo ten mucho cuidado porque probablemente tenga que ver con algo que no esté bien hecho cuando la persona está muy inquieta o cuando el notario no tiene toda la minucia para llevar a cabo esto y que te diga ya cuando todos están corriendo y dicen no no lo tengo que firmar mañana porque ya me voy y porque mi abuelita no sé qué ahí hay que parar antenas se tienen que hacer las cosas bien optemos por buenos profesionistas me refiero a asesores inmobiliarios certificados gente que como en el caso de ustedes se han preparado en ese sentido y también notarios que tengan sus actualizaciones que usen tecnología que podamos confiar así como fuera un médico ¿verdad? muy bien pues muchas gracias Adrián muchas gracias por la invitación es un placer gracias Emilio podamos seguir ahondando de este y de otros temas claro que sí muchísimas gracias a todos por vernos por escucharnos nos vemos pronto ¡Gracias!